¿Qué tal? ¿Cómo están los amantes de las orquídeas? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Qué hacen? Bueno, estamos acá, en Orquídeas con Amor Argentina, desde justamente la República Argentina, particularmente estamos en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tigre, y les quiero mostrar y describir una orquídea autóctona, una orquídea nativa de la zona del Delta, que es una micro orquídea terrestre de primavera, muy difícil, no les diría complicadísimo para cultivar en casa, pero una orquídea que hay que descubrir, tampoco es fácil de descubrir, justamente se las voy a mostrar, acá la tenemos, es una micro orquídea terrestre, bellísima, fíjense el color que tiene, esta micro orquídea, que muchas veces la tenemos muy cerca y no la observamos, porque justamente nace y crece de manera individual y de manera colectiva, acá tenemos un grupito de flores, de muy difícil, como les decía, cultivo en casa, acá la tenemos ya naciendo, ese pimpollito luego se abre, pero bueno, justamente es una orquídea de primavera, necesita muchísima humedad, en general nace a la vera de los ríos y arroyos, mucha semisombra, no le gusta el sol directo, el sol directo no le hace bien a esta micro orquídea, o sea que tiene vectores de cultivo muy específicos, por supuesto que no tienen ninguna fertilización, tienen sustrato liviano, acá fíjense que encontramos ya grupos de estas micro orquídeas, les decía que tiene un sustrato muy liviano, en base a un suelo muy poroso, muy permeable, y la particularidad de esta micro orquídea, es que su periodo de floración es muy corto y en esta época, la humedad es permanente y constante, acá tenemos un grupo de flores, es una micro orquídea nativa bellísima, se la encuentra solamente en la zona del delta, y por supuesto que, como les decía, hay que descubrirla, porque no se la suele ver habitualmente, bueno gente, si les gustó esta información, denle un like al vídeo, comenten, me encanta que me comenten, y yo leo todo y les respondo, activen la campanita de las notificaciones, compartan la información, y si no te suscribiste al canal, suscribite que es gratis, y podemos compartir toda la información entre los que amamos las orquídeas, en este caso, como les decía, una micro orquídea autóctona nativa de la zona del delta, nosotros vamos a organizar justamente un taller, en el taller vamos a visitar senderos con orquídeas y micro orquídeas nativas, además va a haber una capacitación en el cultivo de las orquídeas nativas, y vamos a compartir toda una jornada acá en el delta, en el levante del sol, en el proyecto del levante del sol, que es un santuario de orquídeas nativas y autóctonas, así que muy pronto les subiré la información para que nos vayamos organizando, porque los cupos son limitados, y va a ser un placer conocerlos en este paraíso que es el delta, donde compartiremos no solamente información, recorrida, senderismo, y veremos las orquídeas en su hábitat natural, en este santuario de orquídeas. Bueno gente, les mando un beso y un abrazo enormes.